El Barrocas encajó en Madrid su segunda derrota consecutiva en la división de honor masculina. Los de Roberto Oliveira no fueron capaces de competir ante uno de los gallitos de la competición y cayeron por cuatro goles a cero, dos de ellos obra del internacional español Víctor Sojo. Álex Frutos y Martín Rodríguez completaron el marcador para la Complutense. La próxima jornada el Barrocas tendrá una cita clave para tomar posiciones en la pelea por la permanencia. Los urensanos recibirán el domingo a las 11 de la mañana en Mariña Mansa al tenis de Santander. Los cantabros son colistas y todavía no han puntuado. El pabellón urense regresará el próximo sábado a la competición y se mantendrá como el club de cano en la Liga Femenina 2. Las urensanas disputarán su duodécima temporada consecutiva en la segunda categoría nacional y lo harán manteniendo la permanencia como objetivo innegociable. Un proyecto que estrena entrenador Gonzalo González y que se apoya en la juventud para combatir las limitaciones económicas. Una plantilla en la que se mantienen María Álvarez, Miriam Bolívar, María José Bolonio, Begoña Payardó, Níra del Ramiro y la canterana Belén Sabucedo. Entre las caras nuevas destaca la escolta Arancha Mayou procedente de las Rozas o la pivot Alba Vargas ex del Soyer. Otro clásico de la Liga, el Aros de León, será el primero en visitar los remedios. Será el sábado a las 8 de la tarde. Gracias.